Pequeños detalles de los videojuegos E-Take-Two está siendo uno de los juegos que más estamos disfrutando Miss y yo en lo que llevamos de año y es que el juego está repleto de cosas que hacer para pasártelo bien pero también esconde un montón de referencias como esta a la famosa escena de la lava de Terminator 2 El famoso fuck the Oscars del creador del juego en los Game Awards Esta sala secreta que es igual a la que había en Ocarina of Time al principio del juego incluyendo el poder romper los jarrones y obtener esmeraldas Cameos de los personajes de su anterior juego A Way Out Como una escena en la que tenemos que hacer exactamente lo mismo que en su primer juego Brothers A Tale of Two Sons para tirar a este enemigo al fondo del pozo Y ya que estamos hablando de sus anteriores juegos en A Way Out también podemos encontrar una sala secreta que hace referencia a Zelda y su famosa secuencia en la que abríamos un cofre y obteníamos nuestra primera espada Y por supuesto no podía faltar una referencia a su primer juego Brothers donde si nos sentamos en esta roca podremos escuchar las voces de sus protagonistas a lo cual Vincent y Leo harán un comentario al respecto de los dos Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy, si conocéis algún detalle, curiosidad o referencia que queréis compartir, podéis dejárnoslo en los comentarios para un futuro vídeo en el que os nombraremos, esperamos que os haya gustado, un saludo y hasta la próxima, adiós. Gracias.